El presidente de Bolivia, Emo Morales, y su homólogo de China, Xi Jinping, suscribieron un acuerdo de asociación estratégica y dieron paso a la compra y venta de quinoa y café en Bolivia, entre otros convenios que sellaron en territorio del gigante asiático. El producto es la carne, nosotros tenemos carne, es una carne de calidad, porque lo que China pide es que la carne sea inuco, la inuclidad alimentaria, la salud, en ese sentido nosotros cumplimos algunos éxitos que exige China. En junio del año pasado, el canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni, y el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Fegaza Cruz, José Luis Baca, anunciaron que se estaba gestionando la exportación de carne al mercado de China, la exportación de soya, quinoa, café. Nosotros tenemos que mantener la calidad de nuestros productos, en soya, en quinoa, quinoa es indiscutible, la quinoa real de Potosí y Oruro, esta quinoa café, sobre todo es como café de altura, que tenemos de los yungas sobre todo. Y soya, ya no es un soya común que en todos los países producen, carne es una buena carne, entonces lo que hay que trabajar es en calidad y hay que trabajar en más volumen para el futuro. El presidente Morales en su viaje a China suscribió seis documentos, de los cuales son memorándum de entendimiento entre el gobierno de China y Bolivia sobre la cooperación en el marco de la franja económica de la ruta de la seda y la iniciativa marítima de la ruta de la seda del siglo XXI. Asimismo, el protocolo de cooperación cultural entre Bolivia y China, protocolo fitosanitario con la administración de aduana de China para la habilitación de exportación de quinoa, protocolo fitosanitario con la administración de aduana de China para la habilitación de exportación de café. Asimismo, se firmó el convenio de cooperación económica y técnica para promocionar donación no reembolsable por un montado de 200 millones de yuanes y un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Planificación de Bolivia y el Banco de Desarrollo de China para el financiamiento de la construcción de la carretera doble vía Bombeo-Villatunar.